Tengo palos en esta almacén Tampoco tengo palos Tengo tablones Troncos Buah, menos mal que al menos tengo troncos Ah, podía Hacer esto directamente No 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 Tomar Es Vale Esto va a ir creciendo poco a poco exponencialmente Vale No para Nueve cofres más Vale Quiero llorar A ver como gestionamos esto Vale Es que fíjate todo lo que ha bajado y solamente ha llenado esto Vale Vale, porque aquí no hay... No ¿Dispensadores? No sé por qué Ah, vale, sí Voy a guardar la puta mesa aquí ¿Cuánto espacio hay? Vale, hay 1.667 slots A ver Está bien ¿Cuánto espacio hay? No 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 Por ejemplo, en la mesa Que pereza los cofres, total ¿Por qué te crees que este mod me da la vida? Porque aquí es un... ¿Qué buscas? 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 El que buscas? Esa es verdad. No. La había jugado. La había jugado confiado. Soy subnormal. Soy especialmente subnormal. Si el crafteo era broma, te necesito. Ay, Dios. Se siente. Las muertas sonidos. Mi percutamos. Espíritas. Aparece que. Espíritas. Ese es. Espíritas. Pues aquí me quedo Está todo planeado No lo entenderías Todo, todo, quizá no Está todo planeadísimo Eh... Perfecto No, pero lobo el toque, por favor El mi almacén y me lo fallo cuando quiera ¿Qué? ¿Algo que decir al respecto? Exactamente 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 No, pero... No Fuck La verdad es que sí Creo Que solamente Con lo que tenemos ahora de almacén Es Más Que lo que teníamos antes Solo 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 que lo que tenemos Hola diamantes Chau 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 ¡Suscríbete! Vale Vamos a comprobarlo Tenía 3.000 antes 4.000 Vamos a pillar el agua de aquí ¿Qué hago? A veces se me olvida que en Minecraft hay dos manos Y normalmente siempre la uso con un vehículo Una roca o algo Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!